¿Qué es lo que se puede tratar de las alteraciones a la salud mental? Este libro trata de las alteraciones a la salud mental, de cómo se pueden tratar estas alteraciones, cómo podemos mejorar el tratamiento. Trata algo muy importante que es la atención a distancia, que se pensaba que no se podía hacer. La otra parte es la filosófica, de que las cosas no son blanco y negro, que podemos fortalecernos con una pandemia, aunque suene difícil, porque es un reto que podemos superar. Y creo que muchos lo superamos en sociedad. Otra parte muy importante es hay que prepararse para la muerte, no vivir pensando que nos vamos a morir, no somos eternos. La pandemia indudablemente afectó a la salud mental. De los que se enfermaron, pues los que desgraciadamente murieron, ¿verdad?, sufrieron muchos problemas de salud mental, además de los físicos. Un miedo terrible a la muerte, mucha ansiedad, depresión. Los que no se enfermaron tuvieron un factor de estrés muy importante, que fue el confinamiento, ¿no? Algo que la verdad no habíamos vivido en esa dimensión. Entonces la salud mental, pues sí se vio afectada en todas las personas, yo podría decir casi, ¿no? Aunque algunas pues se adaptaron bien, algunas personas fueron muy creativas. También depende de las facilidades que tenían en sus domicilios. Hizo que brotaran cosas que normalmente no se veían tanto, pero que algunas ya estaban, ¿no? Como se incrementó muchísimo la violencia doméstica, porque para algunas personas el convivir todo el día era algo que no hacían. Cada quien tenía su vida aparte y eso les propiciaba no incrementar los conflictos, ¿no? Al estar en un ambiente, sobre todo cuando el ambiente era muy pequeño y tener que compartir demasiado, se incrementó la violencia doméstica, pero ya existía. La UNAM ofreció muchas cosas, hubo una movilización muy grande en la UNAM de los psicólogos y las personas empezaron a hablar más de esto.